Contigo sufrió, conmigo vivió Y con tus mentiras llenaste su vida de desilusión No le hables de amor, ya no existe un perdón Tu tiempo ha pasado, no vengas pidiendo una explicación A ella que la vio llorar fui yo 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 Y del todo la revolución va A ella que la vio llorar fui yo A ella que la vio llorar fui yo Y tu la hiciste llorar yo la hice mujer Yo soy tu hermano, no te quise ofender Yo soy tu hermano, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasa te tocó perder Y si en realidad tu quieres saber Que aquí es usted que falló Y a ella que la vio llorar fui yo Oh, 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 oh A ella que la vio llorar fui yo Oh, 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 oh A ella que la vio llorar fui yo Oh, 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 oh Y a ella que la vio llorar fui yo 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 Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no la atiendes ni imaginas su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confía, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será El que conquistará a la persona Que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu barco Tu hogar, tu mujer y tu gama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será El que todos los días verá Como crece en tus hijos Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Y nada se puede hacer Una mujer decide olvidar Si tu no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Y nada se puede hacer Mira, mira, mira汽.... Mira, buena data ¡Espera! Ja..ja...ja..ja... El único bajista que no se escapa Ja...ja...ja...ja...ja... Revolucion, man. Yo te estoy. Hoy que tenga tienda, que la tienda, o si no que la venda. Hoy que tenga tienda, que la tienda, o si no que la venda.